Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. En esta ocasión vamos a preparar esta linda tarjetita extendible de corazoncito, ¿vale? Hecho en goma eva. Muy original para regalar en estas fechas de San Valentín. Espero que les gusten y empecemos con el vídeo. Más que arte. Manualidades en goma eva. Muy bien Arteros, los materiales que vamos a necesitar es cartulina blanca, ok, goma eva en color rojo y negro de purpurina, vale, los moldes de corazón, uno más grande o más pequeño que voy a dejar en la descripción del vídeo abajo, un palito de brocheta para marcar en la goma eva, tijera, regla, pegamento caliente y vamos a necesitar un lápiz también. Bien, lo primero que vamos a hacer es coger la cartulina, cogemos nuestro molde donde marco los centímetros, 4 y medio por 12 centímetros, doblando en tres partes 4, 4 y 4 y los bordes doblo por la mitad del cual serían 2 centímetros, ok. Muy bien, marcamos esto en nuestra cartulina y cortamos. Después de cortado lo que vamos a hacer es marcar los dobleces, ok. A los 4 centímetros, vale, en tres partes, así como ves en el vídeo, no hay secreto ninguno. Muy bien, al marcar el doblez de esta manera como veis, luego vamos a doblar lo que es la mitad del borde pero para el otro lado, al revés de lo que hemos doblado el anterior, ok. Muy bien, y lo reservamos. Ahora lo que hacemos es coger la goma eva negra y roja y vamos a poner los moldes, o sea el corazón pequeño en rojo, el corazón más grandecito en negro. Vale, damos la vuelta a la goma eva, vale, de purpurina y marcamos y luego cortamos. Muy bien, aquí ya tenemos cortadito y vamos ahora a dedicarnos a montar nuestra tarjetita. Cogemos el corazón negro y vamos a hacer lo mismo con el rojo, vale, marcamos por la mitad, marcamos con el palito de brocheta. Primero doblamos más o menos para tener una idea y marcamos. Y luego después de marcar vamos a cortar. Luego después de cortar lo que vamos a hacer es pegar uno en el otro. Espero que les guste este video y si es así, regalarme un like, ok. Suscriban al canal quien no está suscrito todavía. Activen la campana para recibir las notificaciones de todos los videos que voy subiendo, vale. Bueno, como he dicho antes, ahora lo que hacemos es pegar. Posicionamos bien donde queremos pegar primero y sin quitar la mano de encima, pegamos una parte y luego vamos y pegamos la otra parte para que no se mueva la goma eva roja de la negra, ok. Bien, y hacemos lo mismo con el otro lado. Pero antes de nada tenemos que poner uno al ladito de otro y medir para que se quede perfectamente conectados. Así. Y hacemos lo mismo del otro lado del corazón, vale. Lo mismo. Es un detalle muy, muy bonito y fácil de hacer para regalar a la persona que más queremos. Ok, mira. Después de pegado, juntamos así para ver si está bien hecho y listo. Ahora vamos a montar la parte de atrás. Cogemos nuestro corazoncito y ponemos en el centro, vale, de nuestro retángulo de cartulina que hemos cortado anteriormente. Mira como he hecho. Así. Cogemos la I y también ponemos un poquito de pegamento caliente y ponemos al ladito, en la primera parte, ok. Y la U del otro lado. Y ya tenemos listo solamente pegar ahora en el corazón. Ahora lo que hacemos es posicionar a ver dónde más o menos queremos poner, más o menos a la mitad del corazón. Ok. Ponemos pegamento y pegamos. Y hacemos el mismo del otro lado. Medimos más o menos para que se quede a la misma altura, vale. Y cerramos así y lo pegamos. Así como ves en el video. Y aquí ya tenemos casi listo. Falta solamente un detalle. Mira, así se queda la tarjetita extendible. Muy, muy original, muy guapo para regalar. Mira, lo último detalle es una cintita muy finita de goma eva negra, vale. Ponemos más o menos a dónde queremos, cortamos el excedente y tal. Cogemos un strass o un corazoncito mismo con goma eva y pegamos donde hemos pegado las dos partecitas del latidito, ok. En el centro, o sea. Y listo. Ya tenemos nuestra tarjetita para regalar. Espero que les hayan gustado este video. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Y hasta el siguiente. Bye bye.